En el Centro de Imágenes Médicas Avanzadas de The Panama Clinic, realizamos todos los exámenes de imaginología diagnóstica. Nuestro servicio de radiología cuenta con el equipamiento más avanzado a nivel nacional, que nos permite brindarles un servicio de diagnóstico oportuno, con resultados acertados, precisos y confiables. Además de ofrecerles un equipo híbrido que combina sala de operaciones y angiografía para procedimientos vasculares mínimamente invasivos, el único en Centroamérica y el Caribe. The Panama Clinic